Al peluquero A mi mujer, me la disfrazo en la semana siete veces, siete veces caballeros que hay que ver, y estoy que no conozco a mi mujer, por mi madre se lo juro caballeros, siete veces voy con ella al peluquero, siete veces y no la puedo conocer, el lunes de caoba, el martes de platino, el miércoles de gris, el jueves de castallo, el viernes de negro, el sábado se visa, y el domingo caballeros me le hacen copinol, y el domingo caballeros me le hacen copinol, mi mujer, donde está mi mujer, mi mujer, donde está mi mujer, le pregunto al peluquero, y no me sabe responder, y por más que le pregunto, no la puedo conocer, mi mujer, donde está mi mujer, mi mujer, donde está mi mujer, El lunes de caoba, el martes de platino, mi mujer, mi mujer, donde está mi mujer, mi mujer, donde está mi mujer, mi mujer, donde está mi mujer, le pregunto al peluquero, y no me sabe responder, y por más que le pregunto, no la puedo conocer, mi mujer, donde está mi mujer, mi mujer,